Esto tiene un profundo sentido para el Maule. Primero, en algo que para mí es muy importante que asegurar los hospitales de la región. No solamente asegurar Linares, que siempre uno tiene que estar mirando el ojo para que las cosas funcionen, porque están ya los recursos disponibles para el gasto de todo el próximo 2019, o sea, está financiado todo lo que ocurra en el hospital, sino que además se hace cargo de Constitución, de Parral y de Cauquienes, que también es muy importante en materia de inversión pública. Así que están asegurados, en ese caso el inicio de los hospitales. Segundo, se incorporan más de 70 mil millones de pesos, esto es una cifra histórica en vialidad. ¿Para qué? Porque yo por lo menos soy un convencido de que hay que mejorar los caminos rurales. El gobierno regional va a priorizar los estudios para la construcción de embalses. Hay dos embalses que están ya en situación de hacer los estudios finales para su construcción. O sea, tiene un profundo sentido regional. ¿Cuáles son los embalses? Lo que el intendente va a proponer es básicamente la recoba y el longaví.